A un nuevo video de Federico Veda Hoy vamos a hacer el que hay en mi caja ¡Besemos! Ahora voy a traer algo Tapate los ojos, tapate los ojos ¿Está por los ojos? Trae algo, trae cualquier cosa Vale A ver, a ver, bueno vea F Se puede creer, es... No, la marca no, la marca no no está No, no está haciendo policía Nos va a pagar una mierda ¿Listo Federico? 1, 2, action Bueno, ya tenemos algo dentro de la caja Ya, introducieron algo dentro de la caja Y ahora Vamos a ver, vamos a poner a mano A donde está El costado de la caja Vamos a ver si, que cardinal te da, mirá lo que pusieron No, la edad es cero, pero tú y callate Bueno, ya Estás tocando es algo cuadrado, ¿no? Es algo cuadrado, cuadrático Sí Es algo que le parece como si fuera textura muy grasa Sí ¿Qué decían? Creo que... Un mono ¿Eh? Un mono ¿Qué me saqué? ¿Una caja? ¿Pero de qué? Eh... Es de... Una caja, parece Una caja rectangular Pero... ¿Qué ha... algo? ¿Una caja de qué? ¿Una caja de... chocolatada puede ser? Chocolatada, vamos a ver si es eso Caja de chocolatada, sacalo Sacó, sacó No, sacó No, sacó No, sacó La concha de tu hermana, boludo Ah, no, la marca no No, la marca no, la marca no No, sacó No, sacó No, sacó Bueno, eh... La verdad es que vamos a hacer una trama artística en 3, 2, 1 Y ya... Por favor No, sacó Y... Agusté No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta acá el video de hoy, para ver más videos como estos, tenéis que suscribirse, darle like y comentar para un próximo video, nos vemos.